muy buenas tardes día miércoles veintiséis de enero estamos comenzando por los opuestos le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal ¿Cómo está Francisco? Muy buenas tardes ciudadanos auditores. En cualquier momento se incorpora al equipo diputado Diego Chalper en este momento está en están en algo en en el congreso así que lo esperamos un ratito. Están pasando muchas cosas. Todos esperamos con muchas ansias que hoy se diera a conocer la nómina de los subsecretarios pero contra toda esta expectativa eh han señalado desde el equipo del presidente Gabriel Boric que tienen que ser chequeos todavía. La nómina está lista dicen pero hay que revisar algunas cosas. ¿Qué significa? Así es. Y una brevísima explicación eh los subsecretarios que en otros países se llaman viceministros eh cumplen dos funciones esenciales. Primero son el número dos de cada ministerio es decir el soporte político del ministro pero lo más importante porque tiene responsabilidad es que son los jefes de servicios es decir el ministro es el responsable político y el subsecretario es el jefe de servicios el responsable administrativo. Eso es lo primero y lo segundo que me he preguntado varias veces ¿Por qué si son veinticuatro ministros hay treinta y nueve subsecretarios? Ah claro. Y la respuesta es que hay varios ministerios que tienen más de un subsecretario. A manera de ejemplo eh interior tiene tres subsecretarías la de interior la de prevención del delito y la subsecretaría de desarrollo regional. Ejemplo. Justicia tiene dos subsecretarías la de justicia y la de derechos humanos. Transporte tiene dos subsecretarías de transporte y de telecomunicaciones. Entonces sí hay muchos más. Eh salud tiene la subsecretaría de salud y el subsecretario de redes. Eso explica la diferencia entre el número de ministerios veinticuatro y el número de subsecretarías treinta y nueve. Ahora yo creo que se han demorado eh más junto con el chequeo obvio es que se acaba de la cuenta yo que los subsecretarios son treinta y nueve y todos los partidos y movimientos que conforman el gobierno son once. Once. La a prueba de dignidad tiene cinco partidos y dos movimientos. Comunistas, regionalistas verdes, eh, eh, revolución democrática, convergencia social, comunes, y dos movimientos chiquititos, pero que también tienen seguramente aspiraciones de cargos, como es el el movimiento UNIR y Fuerza Común. Unir donde está Marcelo Díaz. Claro, y Fuerza Común es donde está el constitucionalista Fernando Atria. Pero además hay que agregarle por decisión del presidente al al incorporar a la centroizquierda que se llama bloque socialista democrático, cuatro partidos más. BBB, PS, radicales y liberales. Yo calculo que los postulantes deben ser unos ciento ochenta o dos cientos. Para treinta y nueve cargos. Entonces imagínense la cuadratura del círculo, después si le creo a la ministra del interior que dijo que estaba todo listo, bueno, hay que revisar los antecedentes de los treinta y nueve. Eso que dicen que están revisando los antecedentes, puede ser que están chequeando los datos de ellos, o puede ser que estén chequeando con la coalición, en el fondo, que no vayan a salir después a pelear. Si uno es tomada la decisión del presidente en este caso, con los treinta y nueve nombres, lo que te quiere es chequearlo. Y chequearlo, pero dígate, porque si en mi tiempo se chequeaba básicamente los textos de cheque, esas cosas, hoy día es eso y diez cosas más. Las redes sociales, que no hayan tenido problemas judiciales. Violencia intrafamiliar, abuso, acoso, no, olvídate. Denuncia o investigaciones pendientes por algún tema, o sea, son miles de cosas las que se ponen. Claro, lo único que está en clarito de esos treinta y nueve son tres, porque nadie ha desmentido, además es evidente, ¿eh? Que son los subsecretarios del Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, propiamente tal, es el actual diputado, pero que se en su cargo el once de marzo, Manuel Monsalde, diputado socialista por la provincia de Arauco, eso es interesante, ¿eh? O sea, que conoce el tema de la macro zona sur. Médico es, ¿eh? Después viene Eduardo Vergara, en la subsecretaría de prevención del delito, yo lo conozco mucho, es mi amigo, yo diría que de las personas que más sabe del tema del delito, del punto de vista teórico, ojalá que lo ponga en práctica. Y finalmente, en la subsecretaría de salud regional, que es muy potente, tiene un enorme presupuesto, eh, Miguel Tripe, de Revolución Democrática. Ayer recordábamos cuando tú, contabas tú anécdotas, cuando fuiste subdebre, cuando repartía, y elegía la municipalidad, y a quien le daba más plata. Exactamente. ¿Qué se acordaba, Carlos Larraín? No, nosotros nos acordamos con Carlos Larraín y Osvaldo Andrade, que nos acompañó ayer. De que el solo se ríe, su maldad desacuerda. Exactamente. Es una subsecretaría, yo diría que es la subsecretaría con más presupuesto, de todas. Viste, le pusieron ahí al gato cuidando la carnicería. Ves tú. Bueno, el tema es que tiene que pensarlo bien, tiene que socializarlo, no le puede pasar lo mismo que comentábamos con Alejandra Sepúlveda, ¿te acuerdas? O sea, de Alejandra Sepúlveda, que ella salió a criticar al presidente porque nombró a alguien de su partido que a su juicio, y además el presidente. Sí, claro. Que según ella no reúne los requisitos técnicos, pero mira la la cosa loca, y después salió criticando al presidente de nuevo porque porque se opone a los retiros. Y eso mira, altamente probable que más de alguno alegue porque distribuí treinta y nueve cargos en once movimientos y partidos. No, espérate, tú dices once, pero hay que, estás asumiendo que no entra ninguno de la nueva mayoría de concertación. No, no. Ya en la partida nombraste uno. No, pero, pero no, son once en total. Por eso, pero no ten, ah, once incluyendo partidos socialistas. Sí, claro. Ay, a ver, sí. De la prueba de dignidad son siete. Ah, ya. Cuatro partidos del bloque del socialismo democrático, once. Ah, perfecto. Ahora, claro, son distintos tamaños de partidos, pero, pero igual, pues. Ya, pero todo tiene su audición. Ciudadano Auditor, no, no lo ingrupan. Eh, este que se dice que no hay cuoteo, ¿No? Eso no existe, miren. Para un, en cualquier parte del mundo, un gobierno de coalición, es decir, más de un partido, el jefe de ese gobierno tiene que sumar a todos sus integrantes a la gestión de gobierno. Para que compartan las responsabilidades, lo bueno y lo malo. Ahora, ¿Cómo diablo se hace eso? Bueno, eso en lenguaje popular se llama cuoteo. Les voy a poner un ejemplo. Alemania, que no, yo siempre lo, lo pongo como ejemplo. Alemania es un gobierno de tres partidos. Verdes, liberales, y socialistas. Bueno. E inédito, en tu caso, el semáforo. Claro. El semáforo, porque tiene los tres colores. Bueno, ve usted cómo se repartieron en la inédito. Son menos ministros, son como dieciséis. Cuoteadito, ve pues. Ya, pero igual es una locura, o sea, a ver, yo entiendo y estoy de acuerdo con quienes critican que que no se pongan operadores políticos, gente que sea inepta o que no tengan las capacidades para los cargos, todo eso está perfecto. Bueno, esa es la clave. Esa es la clave. Pero, sobre todos los cargos de confianza, más político, es evidente que tiene que haber una sintonía y tiene que representarse la coalición de gobierno. Obvio. Como van a poner puros marcianos. Y cómo va a desarrollar un programa, cómo se va a alinear, cómo van a generar el vínculo con el Congreso. Eso no es posible. Además, mira, en Chile esto ha sido casi siempre, salvo una sola vez. Una sola vez, porque los demócratas cristianos tenían fuerza propia, que en el gobierno de Fred Montalva, gobernaron solo. ¿Pero por qué gobernaron solo? Muy simple. De ciento cincuenta diputados tenían ochenta y dos. Digamos que les alcanzaba. Le sobraba. Le sobraba siete. Para la mayoría absoluta. Y en el Senado eran minorías, pero por culpa de ellos, porque no presentaron más candidatos. Fue tan fuerte la el tsunami demócata cristiano, que se expresa en esos ochenta y dos diputados de ciento cincuenta, y pudieron haber elegido más senadores, pero como se le se le elegían por lista, el mejor caso de Santiago. Sacaron dos senadores y podrían haber elegido tres, por ejemplo. Qué impresionante debe ser, porque miran las vueltas de la vida. No estamos hablando de doscientos años atrás, como para decir. No, pues cincuenta. Cincuenta, cincuenta y cinco años atrás. ¿Cómo pasaron de la gloria? Bueno, igual las sociedades van cambiando, los intereses van cambiando, los ciudadanos van cambiando, no, no es raro, en realidad, en todos los países pasa que se van cambiando, dando vuelta a las fuerzas políticas. Así es. No debería sorprendernos, pero ya. Bueno, así que mañana por lo menos vamos a tener los treinta y nueve subsecretarios. Mañana o no sabemos. Hoy ya dijeron que no, pero no No, pero dijeron que mañana a la mañana. Así que en nuestro programa de mañana ahí veremos cómo va el equilibrio, diría un elegante. Cómo, cómo arreglaron eso. Y qué nombre, qué personas tan conocidas. Ahora, hasta ahora han trascendido varios nombres, además de los tres que tú dijiste que ya son los que se dan por seguro. Hay decenas de nombres. Lo que pasa es que los conocidos en el nivel de subsecretarías son menos conocidos que los potenciales ministros. Salvo, por ejemplo. Pero es un poquito, Bárbara, una cosa completamente doméstica. Estoy solo y están tocando el timbre. Ya, yo relleno. Bueno, hay otros nombres que están dando vuelta. Claudia Sangüesa, por ejemplo, que era una economista, que era parte del equipo de Gabriel Boric en un inicio que se había especulado que podía ser ministra y finalmente no terminó ni en Hacienda, ni en Economía, porque ahí terminó Mario Marcel en Hacienda y Nicolás Grau en Economía. No sería raro verla en alguna subsecretaría. Lo más probable, dicen, en trabajo o quizás hasta en Hacienda. Jimena Fuente, muy vinculada al desarrollo de las relaciones internacionales, en juicios de alta condición pública, ya ha estado a cargo. Ella es una muy fuerte también. Entre, bueno, varios otros nombres que, tal como dice Francisco, mejor no especulamos, ya los deberíamos conocer mañana. Así que una noticia plenamente en desarrollo. ¿Cómo van a, cómo van a hacer encajar este puzzle? Tienen que tener sintonía los ministros con su subsecretario, si no, va a ser, va a ser complejo ese ejercicio. Pero estamos esperando que vuelva Francisco Vidal, también está por llegar, en cualquier momento el diputado Diego Chalper. Les quiero contar y recordar que este viernes, veinti ocho, creo. Va a ser nuestro último programa de la temporada, triste. Pero no se preocupe porque ya tenemos fecha de vuelta, veintiocho de febrero, aquí, todos de regreso, junto a Francisco, que ya está nuevamente aquí. Oye, es que nos vamos el viernes, el tradicional receso de febrero. ¿Cómo, el viernes no nos vamos el lunes? No, el viernes, el último. Ah, o sea, tenemos feriado el lunes. Sí, pero, pero una cosa por otra, porque vamos a volver el lunes veintiocho. Muy bien. Nos vamos un día antes y volvemos un día antes. Les voy a decir una cosa doméstica a nuestros auditores. Me tuve que levantar, estoy solo, les dije, abrir la reja. Eh, ¿qué creen ustedes que era? ¿Te fue una jarada que ya compraste? No, mi hija Carolina, que tiene como esta casa de su padre como depósito. Ah, ¿y fue a depósitar niños? No, no, cosas que compra. Ah. Y como vi en la playa, todo viene para acá. Ah, ya, y después tú tienes que llevárselo. Exacto. ¿Qué tal? Excelente que se pueda seguir usando la casa de los papás con cualquier fin, me parece. Exactamente. Perfecto. Oye, hay hartas cosas más dando vuelta, el proyecto de indulto, o sea, ¿no? Hablemos de PGB o esperamos para eso mejor a, o sea, PGB, no, PGBU. Siempre hacemos PGB. Yo quiero decirle algo porque se votaba. Lo aprobaron. Se está votando o se terminó hace poco de votar. Sí, hace. Hace que había, había diez proyectos en tabla, Bárbara. No, se votó hace como una hora y tanto. Y él se aprobó en la Cámara del PGBU y su financiamiento y el proyecto queda listo para convertirse en ley. Podría empezar a pagarse en febrero. Esto es muy importante ciudadanos auditores. Me tocó explicarlo en detalle en la mañana en el matinal de Chilevisión y la cantidad de consulta era impresionante. Mira. Primero, lo bueno. Yo creo que es la mejor noticia del día. Pero por lejos. Y de harto tiempo, yo creo. Y de mucho tiempo. Sí. Se ha aprobado la pensión, no sé cómo, cómo se enredaron tanto en el nombre. Pensión garantizada universal. Es pensión garantizada. Pensión garantizada universal. Garantizada universal. Ahí llegó el diputado Chalpe. Mira, justo, justo, para que nos cuente todo lo que pasó en esa votación. Bienvenido, diputado. Muy bien. Queremos conocer todos los detalles. ¿Qué pasó en esta votación? ¿Qué se votó? ¿Qué se aprobó? ¿Para qué podamos desglosar? Porque este es un tema de extremo interés para nuestros auditores. Sí, vamos de a poco. Bueno, saludarlos. Perdónen la demora. Hola. Como te digo, en este. Sí, están votando todo el día. Lo sabemos. Ya. Hemos estado en un intenso. A ver, básicamente se aprobó, bueno, en lo que respecta a la pensión misma, lo que hemos venido conversando, ¿no? El incremento eh con ciertos pisos y después progresivo de acuerdo a a mayor eh monto base va bajando un poquito la contribución. Yo en lo que respecta al al financiamiento eh lo que hemos conversado en este programa que Pancho Vidal tenía el detalle eh casi increíble de cada uno de los bienes aludidos efectivamente se aprobó. Es un impuesto a los ciudadanos a los súper ricos pero por la vía de el lujo. Lo que pasa es que Vidal parece que que colecciona yates, no. Pero pero sí, efectivamente se aprobó el famoso impuesto a a los bienes de lujo eh que lo votamos a favor. Así que no, se votó unánimemente, salvo algunos. Algunos. Hay seis, siete votos de la UDI en contra. Diputado, una pregunta, porque cuando se habla de la propiedad, por ejemplo, que cueste más que la el evaluo fiscal o transacción fiscal sea más de cuatrocientos millones, ¿se suman? Sí. 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 No, si yo era. Yo era. Ya, o sea, un ciudadano como Francisco Viaco, o cualquier otro que tiene el privilegio de tener una casa en la playa, por ejemplo. No, Vidal que tiene quince propiedades repartidas por Chile, claro. Y se juraban clase, se juraban clase media porque todas valían menos de cuatrocientos millones individualmente hablando. Claro, pero expliquemos, expliquemos ciudadanos, expliquemos. Eh, a ver, voy a hacer lo más sencillo posible. Uno. Esto beneficia directamente a dos millones ciento cincuenta mil hombres y mujeres mayores de sesenta y cinco años. Es el primer dato. Relevante. Aún más, hay unos trescientos mil más que no reciben la PGIU, pero mejoraron la pensión de invalidez y otras cosas así. Que y que bueno que hayan votado por unanimidad o casi unanimidad a los diputados. Segundo, cuando la persona, síganme bien, si tiene usted de pensión autofinanciada, desde un peso, uno. Ya, espere, autofinanciada es que usted ahorró en una PGIU. Exacto. Y tiene un montito, que puede ser muy poquito o un poco más, ¿Ya? Pero. Claro. Lo que usted juntó, porque lo que usted juntó, el AFP, lo que sea, si está entre un peso y seiscientos treinta mil pesos, a cada uno de ellos, los que tienen entre un peso y seiscientos treinta, el Estado le pone ciento ochenta y cinco mil pesos más. Mensuales. Mensuales. ¿Ok? Al mes. Eh, tercero. O sea, si una persona, pero es que imagínense esto, hay que dimensionarlo, una persona tiene una pensión, una pensión, una persona tiene una pensión de doscientos mil pesos, por ejemplo, con su ahorro en la AFP, de doscientos va a pasar a tres ochenta y cinco. No, sí, una locura. Es realmente impresionante porque puede todavía ser poco, pero estamos hablando que es un incremento casi el doble en ese caso. Claro. Lo único que, y esto tiene una explicación, lo que les voy a decir a los auditores, ¿Eh? Pero como tú a pensiones distintas en monto, le aplicas la misma ayuda, la ciento ochenta y cinco lucas, hasta seis ciento ochenta mil pesos, claro, el que gana más, o sea, perdón, el que tiene la pensión autofinanciada más grande, como le llega la misma ciento ochenta y cinco, que el que tiene menos, no es progresivo, en ese sentido. Le voy a poner un ejemplo concreto. Pero en línea alto. Exacto, porque la gente que recibe hoy día la pensión básica solidaria, que son ciento setenta y siete mil pesos, como la, como la pensión universal reemplaza la, la pensión básica solidaria, y reemplaza el aporte previsional solidario, la persona que tiene ciento setenta y siete va a pasar a ciento ochenta y cinco. Pero la persona que tiene cuatrocientos mil de pensión, o trescientos mil de pensión, se le agrega en los ciento ochenta y cinco. Eso es lo primero. Eso fue muy discutido, Pancho. Sí, claro, claro, porque tiene un, es un elemento regresivo, es decir, los que, los que tienen más pensión van a recibir más, los que tienen menos pensión van a recibir menos. Pero ojo, con una diferencia, porque es que el que es beneficiario de la pensión solidaria recibe un cien por ciento por parte del Estado, no hay nada autogenerado. Así es. Claro, entonces al final se concluyó que si bien obviamente siempre vamos a aspirar que aquel que no genera nada de autogeneración tenga ojalá la mayor contribución posible del Estado, porque en eso también hay muchas mujeres que han tenido que hacer labores domésticas y no han podido trabajar, o que les impusieron más. O sea, tenemos un sinfín de casos de gente en situación de mucha vulnerabilidad. Lo cierto es que lo que se estimó es que al final el aporte directo por parte del Estado a esa persona era, por decirlo así, lineal a aquellos que tenían algo autogenerado. Hay un sentido de justicia, hay un sentido de justicia en esto, en el sentido de que la persona que trabajó, que trabajó vulneradamente, ya porque voy a dejar las mujeres a mi casa en el fondo un poco al lado, pero respecto versus personas que trabajaron en forma independiente, que nunca cotizaron, nunca se impusieron, fíjense que cada cierto tiempo salen historias de actores, que todos vimos que eran muy famosos, probablemente deben haber ganado harta plata, pero jamás ahorraron un peso y ahora se quejan. Entonces, de alguna u otra manera, sociedades de inversiones o boletas, dependiendo de los casos, pero ahí se busca un principio de justicia en el sentido que no se genere tampoco el incentivo perverso de que la gente después quiera trabajar en negro porque les va a dar lo mismo. La idea es que esto siga para adelante y que todos trabajemos, impongamos, tratemos de ahorrar lo más posible porque mientras más ahorremos, salvo que nos pasemos de los seiscientos y tantos mil pesos de pensión, además nos va a llegar este sublo, o sea, mucha mejor pensión. Pero párate ahí, párate ahí para no perder, perdona Diego. Pero es que Pancho, diez segundos, te prometo no es más. Es súper importante porque como lo hemos dicho muchas veces y en esto con Pancho estamos de acuerdo, en Chile tenemos dos millones de personas que hasta ante la pandemia eran trabajadores informales. Entonces, esto de estimular la formalización del empleo es una cuestión vital para Chile. Así es. Así es. Ahora, si usted ciudadano auditor tiene una pensión de setecientos mil pesos, fíjense bien, entre seiscientos treinta y setecientos, usted recibe no ciento ochenta y cinco más, recibe ciento cincuenta más. Sí. Si usted tiene una pensión de ocho cincuenta, usted no recibe dos ciento ochenta y cinco, recibe cincuenta más. Sí. Y si usted tiene una pensión autofinanciada sobre nuevecientos, no recibe nada. Por eso, que al colocar el techo en novecientos, esto cubre al noventa por ciento de los mayores de sesenta y cinco años, hombres y mujeres en Chile. Ese es, ah, y lo otro que me preguntaron mucho en la mañana, corrígeme, Diego, también va para la renta vitalicia esto. Sí, esa es una pregunta súper, súper frecuente, ahí me escriben siempre. También, con la misma rica. Y va también para Capredina. También. Ya, viste. Lo único que quedaron fuera, que también generó mucha polémica. Los exonelados. Claro, fueron los beneficiados de la pensión, que en realidad en estricto rigor no es una pensión, es una indemnización. Claro. Se expresa como pensión en el sentido que se paga regularmente por por sistemas parecidos al de la pensión, pero son las personas que reciben indemnización por pertenecer a la comisión rético, a la comisión valet. Exactamente. Que fue, mira, yo la verdad que a mí, mira las cosas en la vida, esa discusión no me tocó, Pancho, porque se dio en el Senado, ¿ah? Ya. Pero yo fíjate que creo que, yo creo que es bien, es bien complejo dejarlo fuera. Porque yo pienso lo mismo, sí. Yo, yo, ¿sabes lo pasa? Son las señales que yo creo que son, no sé, ahí, ahí, yo, mira, mira lo que te estoy diciendo, yo, honestamente me hubiera abierto a conversarlo, habría visto de cuánta gente estábamos hablando, y quizá era un buen momento porque tampoco estamos hablando probablemente a un público tan masivo, entonces era un buen momento para hacer un gesto de reparación. Pero ¿qué hice? Si fuera la comisión valet y la comisión retic, no son más de cuarenta mil personas. Claro. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, vamos a seguir contando algunos detalles de esto. Sí, porque quiero contarle el financiamiento que es lo que más me gusta. Ya. Si lo has dicho como seis por el tío. Está bien que investigaste el dato, pero no lo saquí tanta punta, po' güey. Oye, pero vais a tener que, vais a tener que pagar el impuesto, súper rico. Eh, yo ya pago ya, porque hay otra confusión. Eh, ya, ya existe en la ley que aquellos propietarios. Tengo la sobretasa. Que tienen uno o más propiedades, y que la suma de esas propiedades de avalúo fiscal supiera los cuatrocientos millones. Ya se paga la sobretasa. Si lo nuevo. Por eso, pues, vais a tener que pagar una sobretasa. No, no, que no me da los novecientos. No, vos, pero por los cuatrocientos, po'. O eso. No, ya lo pago ya. Ya, ya se paga, Bárbara. Pero entonces, ¿cómo se, se, por qué se pone como algo nuevo? Lo nuevo es la sobretasa sobre novecientos. Así es. Pero no entiendo. Es una sobretasa sobre la sobretasa. Ya, pero lo que no entiendo es, ¿por qué se planteaba de los cuatrocientos, entonces? Se negoció y se terminó mantener la sobretasa actual sobre los cuatrocientos. Ah, ya, ya, pero se buscaba la sobretasa, la sobretasa. Exacto. Aumentar la sobretasa a los cuatrocientos. Ya, perfecto. Claro. Ah, ya. Vamos comerciales, ciudadano. ¿Puedo comprar dos casas más sin tener que pagar sobretasa? Depende, si llegáis a los novecientos o no. Lo que pasa es que Vidal juega la gran capital con los nietos. Ya, estamos listos. Y hoy día el gobierno aprobó todo, yo le dije que tiene más proyectos en ellos. Era como diez, ¿no? Diez, votamos diez cosas. De algunas más relevantes que otras. Muy buenas, bienvenidos, ¿cómo estamos? De vuelta, ya seguimos haciendo por los opuestos. Estábamos conversando en mucho detalle todo lo que tiene que ver con la PGU que se aprobó en la Cámara. Esto, ¿cuál es el procedimiento que viene ahora? Alguien tiene que, no tienen que hacer nada. No, hay una, hay una diferencia, hay una diferencia. El millón y medio que está vivía en el Pilar Solidario, quinientos mil de la pensión básica solidaria, un millón con el aporte previsional solidario, no hacen nada, y en febrero se les paga con los ciento ochenta y cinco nuevos. Estábamos conversando cosas distintas, yo pensé que me decías de la tramitación de la ley, ¿no? Obviamente hay que promulgarla y publicarla. Claro, pero los seis ciento cincuenta mil que no están en el Pilar Solidario y que entran en este sistema, creo que se les va a pagar en marzo o abril. Sí, pues eso no me acuerdo. Los nuevos beneficiarios. Claro. Pero mira que importante, ¿ah? Porque uno no dimensiona las cosas. Mujeres que forman parte del sistema previsional, beneficiarias, novecientas cuarenta y un mil doscientas cuarenta y siete. Te fijas casi un millón de mujeres que están sin pensiones dignas, ¿ah? Es muy buena ley esta. Bueno, pero como todo esto cuesta, por ciudadano auditor, esto cuesta tres mil millones de dólares al año. Eso es lo que cuesta. Nada, pues si vamos a hacer una reforma tributaria de quince mil. Imagínate. Es Mandrake el Mago. Exactamente. Escuché a la Pamela Giles que mira podrá hacer todo lo que uno quieran, pero es muy graciosa, porque decía el presidente Mario Marcel. Elegido por un grupo pequeño. O sea, es graciosa, pero no es el presidente. Pero te dais cuenta, es dura, va a ser oposición esa mujer. Sí, claro. Y esos tres votos se necesitan, así que no sé cómo lo hace de Jackson. Pero a propósito de Marcel, vieron que el alcalde Jaue dijo. Todos sabemos que Mario Marcel es como el principal defensor del modelo neoliberal, pero él se comprometió a hacer caso del programa. ¿Para qué hace eso? Oye, otro comentario del Cahuineo. Hoy día por primera vez vimos a George Jackson en terno, porque hoy día como andaba en función de ese express, andaba terniado y lo chaquetearon todos todos el día. ¿De corbata? No, no, no. Nunca tanto, nunca tanto. De corbatín, de corbatín. Pero déjeme darme un gusto. Entonces, esto cuesta tres mil millones. ¿De dónde salen los tres mil millones de dólares? Mire, escúchenme, ciudadanos de auditorio. Esto es lo que Francisco está esperando tantos meses para contar. Dejémoslo, dejémoslo que lo diga. Ya, ya, dilo, dilo. Se eliminan muchas exenciones tributarias, que se llama técnicamente gasto tributario, pero para que me entiendan bien, una exención tributaria es no pagar determinados impuestos por ley, no porque el tipo sea pillo, por ley. Claro, la ley. Entonces, se eliminó la, o sea, se terminó la exención al IVA a la construcción, eso es lo que más recauda, setecientos millones de dólares. Se eliminó, ah, esto es más masivo, ¿ah? Ahora se va a tener que pagar IVA por los servicios, con la excepción de salud, transporte y educación. O sea, si usted va a contratar un arquitecto, o un diseñador, tiene que pagar el IVA, ¿ya? Pero eso es la práctica, ¿cómo funciona? Porque, por ejemplo, una, un profesional, uno contrata, o el, como tú dices, un arquitecto para que te haga un plano, él tiene una boleta y hay que pagar un impuesto que es el que se retiene. Pero es que no, porque eso opera, imagino, corrígeme, Pancho, es para las facturas exentas por sociedades de servicio. O sea, tú tenías una sociedad colectiva, por ejemplo, que te emitía una factura exenta de IVA, y tú te ahorrabas obviamente el 19% el IVA, en cambio ahora vas a tener que pagar ese 19%. Ahora, eso le da... No, pero ¿qué pasa con los profesionales? ¿Cuál es el cambio, entonces, en lo concreto? Tú tienes, por decirlo así, dos tipos de personas. El que es profesional liberal, que emite boletas de honorarios por servicio esporádico, y aquí simplemente tiene una empresa de servicio, y que por lo tanto está constituido como sociedad en comandita, sociedad colectiva... Y factura. Y factura, claro, y hace facturas exentas de IVA, y ahora va a tener que pagar IVA. Salvo... No es que tenga que pagar IVA él, pues, paga IVA el que pide el servicio. Ya, pero ¿qué pasa con los profesionales, entonces? ¿Queda igual? ¿Queda seguir metiéndolo? Y se paga tal cual, se paga igual lo mismo. El once coma tanto, porque ya no es diez. Es como doce, doce coma algo. Doce y algo. Sí. Ya, eso también es una segunda fuente de recaudación. La tercera, hay más chiquititas, que son bien técnicas, y la tercera más significativa... Pero ¿por qué no las dices todas? Ah, no, que es mucho. Pero la tercera más significativa en esta dimensión, es que si la Bárbara me compra acciones, y tiene cien pesos en acciones, y me las vende a mí, en ciento cincuenta. Los cincuenta pesos que ganó la Bárbara, hoy, no pagan impuestos. Ahora van a pagar un diez por ciento de impuestos. Esos cincuenta. La sociedad con la variación de capital, sí. Exacto. Segundo gran ítem, el lujo. Esto que me encanta a mí. Entonces, los dueños de helicópteros privados, ciento setenta y uno, no sé qué son, van a tener que pagar impuestos. Los dueños de yates, que son más de trescientos, impuestos. Los dueños de aviones privados, más de novecientos, impuestos. Los dueños de autos, sobre cuarenta millones de pesos, que son cuarenta mil ciudadanos en Chile, sobre tasa del auto, sobre cuarenta millones. Oye, pero tú sabes que ahí, oye, perdona, déjame hacerte un paréntesis, echa la ley, echa la trampa, pues. Obvio, me imagino. Pregunta número uno, que hizo el diputado Charper, que a veces un poquito, a veces se las da viloso. Precio de venta, avalúo fiscal, o o valor de mercado. Cuarenta, ¿Cuáles son los cuarenta millones? Yo creo que es el valor que con que se te cobra la patente. Claro, pero, pero, ya, bien. Y después, ¿Qué pasa si yo tengo dos autos de treinta y nueve? No pago, po. No pago ahí, claro. Es sobre cuarenta. No, y se van a empezar a vender autos a treinta y nueve, nueve, noventa, po. Bueno, y finalmente, lo que lo que más recauda, no todo recauda, pero es lo que hablábamos antes. Aquí el ciudadano que tiene propiedades sumada, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, que superan en avalúo fiscal los novecientos millones, tiene una sobretasa importante. Hoy día ya paga sobretasa, pero a esa sobretasa se le agregó otra. Esos ciudadanos son dieciocho mil en Chile. Sí. Ahora, lo potente es que logramos un modelo de financiamiento que, manteniendo la estructura de, de, de provisionar gastos a seis años con la ley de presupuesto, logró no afectar, a ver, lo que no podía pasar, Pancho, era que a propósito de un proyecto de ley, tuviéramos una discusión tributaria mayor, ¿Ah? Claro. Y eso, y eso yo creo que estuvo bien que no ocurriera, porque hay que reconocer que el gobierno de Boric va a tener una tarea titánica, que es tratar de lograr una reforma tributaria en momento de crisis económica, cuando estamos recién reactivándonos después de una pandemia, ponte que nos vamos a estar reactivando, eh, y que efectivamente logre recaudar el nivel de gasto público que necesita. Entonces, yo creo que en eso estuvimos a la altura, porque al final, cuando metieron lo del impuesto a los súper ricos, trataron de meter de contrabando una discusión que ya es más gruesa, eh, y se postergó para el próximo gobierno, así que. A mí me parece, si tú apuntas a los súper, súper ricos, esta ley que ha aprobado hoy día apuntó a una expresión de eso. Eso son los helicópteros, los aviones, los yachts, etc. No, pero ojo, eso con pelo a la cola, si lo que realmente es el tema de las acciones, es muy, o sea, a mí me parece correcto, para hacerte súper franco, me me parece correcto, porque, a ver, yo soy de alguien que tiene una mirada, no sé si crítica, pero escéptica del exceso de mercantilización de las transacciones. Hoy día, yo produzco una lechuga, y al final el que gana plata es el que emitió una letra de los equis, de la acción, entonces al final hay todo un mercado asociado a esto, en función del riesgo, que al final la lechuga es lo de menos, te fijáis. Entonces, yo creo que todas esas transacciones, que son al final un juego de información y riesgo, tenían que pagar impuestos. Bueno, de hecho, y se lo digo francamente, me enredé tanto que no soy capaz de explicarlo. Hay otras fuentes de financiamiento súper técnicas, súper técnicas, como cuatro o cinco más. Pero el grueso de la media, el grueso de la recaudación se obtiene, yo diría, en promedio del diez por ciento de mayores ingresos. Por aquí tengo el detalle, pero pero hay muchas cosas que se cambiaron en la legislación tributaria. Sí, pero son ínfimas. Ínfimas, claro. Oigan, nos queda muy poco programa, pero lo vamos a dejar anunciado. Están pasando cosas muy preocupantes en la convención. Yo he visto gente muy nerviosa en todos los sectores, ya incluso más optimista, un poquito nervioso. Tanto así que han tenido que salir algunos convencionales a hacer llamados a la calma, a decir tranquilos. Lo que se está probando hasta ahora es en las comisiones. Las comisiones tienen que pasar todavía al pleno, se le van a agregar indicaciones, o sea, queda mucho paño que cortar todavía para que no se pongan nerviosos, pero hay varias iniciativas que están dejando las cobas. Todo lo que tiene que ver con el cambio, el judicial, el nombramiento, el periodo de duración de los jueces. Tanto así. ¿Me voy a explicar eso, Álvaro? Sí, porque hasta la Corte Suprema salió a defender. ¿Sabes lo que pasa? Porque la gente dice que esto es un privilegio. A ver, yo quiero explicarle a los que nos están escuchando por qué los jueces son inamovibles en su cargo. Un juez, si tiene que tomar decisiones a partir de lo que le conviene o no le conviene para poder ser reelecto, va a terminar fallando siempre por la base de interés y no sobre la base de la justicia. Y los intereses pueden ser múltiples, electorales, monetarios, lobby, lo que sea. Lo que existe hoy en Chile es que usted es inamovible, pero siempre que usted mantenga su buena conducta. Entonces podría eventualmente alguien hacerle una causa de remoción a usted. Y a usted lo echan por distintas razones, desde por malas evaluaciones hasta por denegación de justicia y fin. Acá lo que han dicho los convencionales, no. Ellos duran ocho años en su cargo, creo, cuatro, y se pueden reír. Quince, 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 quince. No, no, lo quieren bajar, lo quieren bajar. Ya. Entonces da lo mismo, pero la lógica que hay detrás de la inamovibilidad no es un privilegio para el juez, es un privilegio para las partes, porque si no, la parte que está en peor posición de ponerse con el billuyen, o movilizar votos, o lo que sea, entra en desventaja. La inamovilidad es una garantía para la imparcialidad de ese juez frente a la causa, cosa de que las dos partes le sean absolutamente indiferentes, sino que lo que importe es el expediente, son los argumentos. Entonces, yo encuentro muy bueno que la Corte Suprema haya dicho, ya no, porque estas son cosas que además, Bárbara, es como que no sé, me digo que en matemática uno más uno no es dos. O sea, son temas que en el derecho procesal están asentadas como principio fundamental hace mucho rato, ¿te fijas? Oye, pero esto les cayó como patada en la guata, salieron a criticar que cómo se les ocurre involucrarse, que esto es una intromisión a su autonomía, que un poder del Estado no puede meterse en el rol de otro. La convención no es un poder del Estado, aunque les gustaría, pero han sido muy duros algunos, y de hecho me gustó bastante la actitud de la presidenta de la convención, que ella salió a bajar el perfil de esto, de decir, bueno, tranquilo, no lo considero una intromisión, qué bueno que todos participen en el debate, que es lo razonable, porque además... No es buena intromisión porque es la opinión de un poder que está siendo debatido en la convención, y nadie le puede quitar la opinión a un poder que está siendo debatido. Y segundo, yo comparto, ahora, la inamabilidad, el único tope que tiene son los años, los setenta y cinco años. Así es, así es. Bueno, ahora los tenemos que ir. Ya, esto y otras cosas que se han seguido aprobando, Consejo Nacional para regular los medios, eso se ve como un atentado a la libertad de expresión, hay otras que busca anular todas las concesiones mineras, y entregarle todos los territorios de los pueblos originarios. Ahí lo que puede pasar, ojo Pancho, yo estoy posjugado porque esto le vaya bien, pero se empieza a sumar pequeños sobregiros. Los que son pequeños, esto. Por eso, lo que te quiero decir, apuntando a pequeños grupos que se sienten arrebatados en sus temas, aquí se le puede producir una sumatoria de molestias aisladas, porque al final el gallo va a rechazar, no porque no le gusta, sino que porque no le gusta algo. Te fijas porque tú no puedes votar por bloques, entonces, ojo con los constituyentes, yo creo que están jugando muy en la cornisa. Así es. Yo le digo, por primera vez, veo gente optimista, de izquierda, centro izquierda, que están preocupados, ya sea por el caso del Poder Judicial o por alguno de los otros, pero esto se puede ir sumando en el tiempo y acumulando, y ya no estamos hablando que no le guste a un sector ultra de la derecha o de la izquierda. O sea, si ya se empieza a generar este descontento o preocupación, los convencionales tienen que mirarlo con más. Pero eso es una buena señal, pues si hay preocupación ante medidas absurdas o desproporcionadas, claro, la restitución del territorio de las que enche, por decir algo, tiene que contemplar la realidad al territorio. Bueno. No inventarlo todo de nuevo, porque imagínate. Ya, pues con esto nos vamos mañana, nos comprometemos a darle una miradita. Y los subsecretarios mañana. Y los subsecretarios, ojalá que los conozcan. Un abrazo, Francisco, diputado. Hasta mañana, que tengan toda una buena tarde. Chau, chau. Gracias.